La policía del estado Miranda, gobernado por el líder opositor venezolano Enrique Capriles, fue intervenida el lunes por supuestos vínculos con redes delictivas. Una decisión que Capriles consideró un ataque político. Esta mañana recibimos una intervención militar de la policía de nuestro estado, sin ningún tipo de justificación. La intervención contempla que cinco funcionarios del Ministerio del Interior realicen una auditoría de la policía que durará 180 días. Durante el proceso, estos funcionarios asumen la dirección del organismo. A partir de este momento, todas las actuaciones de la policía Miranda, todas, absolutamente todas, están bajo lo que el gobierno nacional decide. Venezuela atraviesa una aguda crisis política con una ola de protestas opositoras que estalló el 1 de abril para exigir la salida del poder del presidente Nicolás Maduro en elecciones generales. Las manifestaciones dejan 66 muertos y más de un millar de heridos, según la Fiscalía. ¡Venezuela, libertad!